¡Sí! Luego de la consagración definitiva, aquí estamos, una vez más, para hacer bailar, para disfrutar de las grandes canciones. ¡Sí! ¡Sí! ¡Maravilloso! ¡Claro! ¡Él es Rodolfo Coca Ancayey! ¡Gracias a RH Producciones! Habrá un camino, habrá un espacio... ¡Acúdese, acúdese, Pacho! ...los carnavaleros. Habrá un camino, habrá un espacio... ¡Aquí llegaron los carnavales! ¡Así llegaron los carnavales! ¡Aquí llegaron los carnavales! ¡Gracias a RH Producciones! ¡Esa vueltecita! 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 ¡Esa vuelcitacita! ¡Esa vuelcitacita! ¡Esa vuelcitacita! ¡Esa vuelcita! 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 ¡Hasta el próximo año! ¡Muy bien, señores!